qué onda raza cómo están con otro nuevo vídeo bueno un audio resumen sobre lo que significa o lo que es todos santos en mi opinión y pues como comúnmente lo he visto en lo que es en mi bello estado de oaxaca así que acompañenme a verlo y si les gusta ya saben manita arriba y suscríbase al canal así que una de las más extraordinarias tradiciones mexicanas es el día de muertos el día en que las almas de los familiares fallecidos cruzan el puente y los vivos los reciben con mesas decoradas en vivos colores para pasar un día con aquellos que se nos han adelantado en el viaje son dos días en que la gente celebra el regreso de los muertos familiares y amigos de la vida eterna la celebración inicia varios días antes de la fecha muchas familias trabajan en conjunto para hacer de esta una gran celebración los mercados locales ofrecen flores pan de muerto inciencio calaveras de dulce y todo lo necesario para construir los alcaldes el primero de noviembre llegan los santos y los niños inocentes provenientes del minclán tierra de muertos después el 2 de noviembre llegan todos en muchos lugares la gente decora los famosos altares durante estos días el olor de la flora maría del centros y de la cresta de gallo con su color púrpura intenso perfuman con la atmósfera la gente acostumbra decorar el altar con una foto de los familiares muertos y con comidas y bebidas que los disfrutados disfrutaban cuando estaban vivos por ejemplo chocolate mezcal cerveza mole pecahuate mandarinas pan de muerto caña calavera de dulces naranjas y muchas otras cosas y por supuesto no pueden faltar las flores velas cruces forma la creencia dice que el familiar fallecido vendrán a esta fecha para compartir con los hijos lo que acostumbraba a disfrutar cuando estaba vivo entrar a una casa se convierte en una experiencia fuera de lo común el fuerte olor de las flores perfuman en el ambiente mientras que las onduladas flamas de las veladoras o velas forman caprichosas sombras entre los productos que el invitado disfrutará esa noche en particular esta tradición prehispánica dice que los muertos vienen al de Nictlán la tierra de los muertos y es un día especial para compartir alimentos con los que se nos han dado las tumbas de casi todos los pantones se decoran para la fecha con flores de sangrazo y chile con comida mucha gente acostumbra pernocar en las tumbas de sus familiares hay mariachis, ríos, música norteña, banda que tocaba entre tumba y tumba nadie siente miedo a la celebración se supone que debe ser una bienvenida cálida y alegre como la que recibiremos nosotros cuando también hayamos muerto todo el mundo acude a los pantones, niños, adultos, ancianos, quienes pasan la noche cantando y cenando al lado de las flores la vista es espectacular durante la oscuridad nocturna el viento frío de noviembre soplando entre los climas, gente caminando por los corredores de los pantones con los olores de las flores, muchos también bebiendo mezcal e invitando a beber a cualquiera que pase cerca música en vivo y a todo mundo, por supuesto las que el oxizo solía escuchar sus favoritas grupos de personas riendo en el cementerio muchos contando alguna anécdota del familiar muerto